¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy vamos a hablar sobre Pod Fiction, la segunda película de Quentin Tarantino. Pod Fiction está protagonizada por John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Tim Roth, Harvey Caitel, Isabella Rossellini, tiene un elenco impresionante esta película. Y nos va contando distintas historias que transcurren en la ciudad de Los Ángeles, más que nada relacionadas con el mundo criminal. Empieza con la historia de John Travolta y Samuel L. Jackson, Vincent y Jules, son dos encargados de hacer como el trabajo sucio de un gángster muy importante ahí en Los Ángeles. Y en este caso tienen que recuperar una maleta, después pasamos a otra historia donde Uma Thurman tiene que salir con John Travolta y se van conociendo medio ahí. Y a medida que todas estas historias pasan va formándose una historia más general que si bien está contada de una manera dislocada, de una manera no lineal, de a poco nosotros como audiencia vamos formando lo que va pasando en la película. Pod Fiction, además de marcar ya muy tajantemente el estilo de este director, de Quentin Tarantino, que ya se venía marcando en Reservoir Dogs, pero que acá cobra su fuerza total, es una película muy importante para la historia del cine. Tan importante que te diría que redefinió lo que es el cine a partir de ese momento hasta el día de hoy. Muchas películas existen gracias a Pod Fiction, de alguna manera todo el sistema de producción de mediano o incluso independiente se armó en base al éxito que tuvo Pod Fiction. Muchos directores desde aquel entonces se vieron influenciados por esa película y el cine de todas estas últimas décadas, digamos que responde un poco a cómo funciona la maquinaria, por lo menos superficial, tanto del guión como de la cinematografía de esta película. La mayoría de nosotros ya vimos Pod Fiction infinitas veces, es una película de la que no te cansás y por eso también es una película de la que ya está más o menos todo dicho, o sea se analizó de incontables maneras su valor histórico, su valor cinematográfico, así que voy a contarles un poco cuáles son las cosas que a mí más me atraen de esta película, desde la primera vez que la vi cuando no sabía nada de cine hasta un poco ahora que ya más o menos entiendo un poco más de dónde vi en esta película y cuál fue su impacto y su importancia. Al igual que en nuestra reseña de Reservoir Dogs es importante conocer un poco el contexto de esta película, porque ahora todos la conocemos como una obra maestra de la década del 90, pero en aquel momento se sorprenderían si les digo que hay algunas productoras que ni siquiera quisieron financiarla, ¿sí? Pulp Fiction fue escrita en los años 90 por Quentin Tarantino y Roger Avery en un hotel, en un hotel en Amsterdam, en donde los dos ya tenían bastantes historias pensadas en su cabeza, tenían ganas de hacer primero un corto, después pensaron que nadie les iba a financiar un corto, así que dijeron ¿por qué no hacemos una antología de distintos cortos? Medio inspirado en una película de Mario Bava llamada Black Sabbath, pero en vez de ir por el lado del terror fueron por el lado del crimen y los gangsters. Tarantino dice que junto con Avery ya tenían bastantes escenas escritas, pero que no tenían ninguna relación entre ellas, entonces en ese mismo hotel se juntaron, las pusieron todas sobre el piso y las fueron conectando y cambiando los personajes para que pudieran formar una película. Cuando finalmente terminaron el guión se lo presentaron a la productora Tristar que directamente se los canceló de entrada, les dijo que era demasiado violento, que no se entendía nada, que un personaje muere pero después está vivo, que no entendían bien cómo funcionaba la historia, se lo rebotaron básicamente. Después fueron a Miramax en donde se lo aceptaron y finalmente hicieron la película con un presupuesto bastante bajo para el nivel de producción que alcanzaron. Tenían 8 millones de dólares y piensen que con eso tenían que conseguir al elenco que consiguieron, ¿no? Entre ellos a Bruce Willis que en ese momento era la bomba, o sea era uno de los mejores actores y los más pagos de todo Hollywood. Entonces, de alguna manera lograron conseguir el elenco y con lo que les quedó pudieron hacer una película que si de hecho nos ponemos a verla bien en detalle, salvo por algunas tomas, no es una película que cinematográficamente sea tan demandante. Lo único que realmente les llevó un presupuesto enorme fue recrear este Jack Rabbit Slims, que es el restaurante a donde van Mia y Vince, pero fuera de eso todo el resto son en distintas casas, son planos bastante acotados, ¿sí? O sea, cada escena está pensada con muy pocos planos o con planos de detalle o con planos de las caras de los personajes. En ese sentido se parece bastante al estilo de dirección que Tarantino usa en Reservoir Dogs y que también va a mantener en Jackie Brown, pero que ya yo siento como que se pierde a partir de Kill Bill. A partir de Kill Bill sus películas empiezan a tomar un aire cinematográfico mucho más agigantado, obviamente relacionado con el presupuesto, ¿no? Pero también relacionado al género en el que se quiere meter. Y en esta película se puede mostrar mucho qué tanto aprovecha Tarantino los planos y las escenas. Cada escena funciona de manera aislada, de hecho están todas separadas por distintos fundidos a negro, que nos van dando, como si yo te dijera, el siguiente capítulo, el siguiente momento. Y nosotros como audiencia vamos armando la historia en general, vamos armando como la línea de tiempo, ¿no? Una escena que a mí me gusta mucho para explicar esto de utilizar, de exprimir el plano al máximo, que también se puede aplicar a otras escenas de la película, pero acá se entiende muy bien, es cuando Mia tiene la sobredosis y Vince va para la casa de Lance a tratar de revivirla. Sí, toda esa escena ocurre en dos planos importantes, sí, que es cuando Vince entra con el auto y Lance llega ahí para ver qué es lo que pasa y lo ayuda a entrar a Mia. Ese plano después corta a otro donde empieza como toda esta aceleración de los personajes en donde tratan de buscar el libro, después tratan de buscar la vacuna para metérsela con el shot de adrenalina y todo eso ocurre en un plano donde la cámara está en cámara en mano y va recorriendo la casa en paneos. Ni siquiera se mueve mucho la cámara de ahí, lo muestra a Lance corriendo de un lugar a otro y después que se meten y después corta al famoso plano donde, bueno, la están reviviendo. Pero está dividida en muy pocos planos, hecha de una manera que realmente cualquiera podría hacer. O sea, ni siquiera es que hay un carro de traveling o hay algún despliegue cinematográfico así muy espectacular. No, 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 es cámara en mano y te va mostrando todo lo que pasa y ahí creo que se muestra realmente la maestría de Tarantino para elegir el plano y para exprimirlo al máximo, ¿no? Porque en esta escena, por más de que sean poquitos planos, uno puede sentir la adrenalina del momento y puede quedarse sin aire al igual que los personajes en ese momento, ¿no? Es una elección de cómo la cámara va dando vuelta por la casa y también cómo el fuera de campo, ¿sí? Los gritos de la mujer de Lance ahí de fondo y después a Vince que se lo escucha también en la puerta de la casa hablando mientras él está buscando el libro y todo funciona al mismo tiempo y todo nos agobia. Por más de que el plano es simplemente un plano en cámara en mano que fácilmente se podía replicar, ¿no? Entonces yo digo, qué inteligente. A veces uno se pone a pensar de qué manera puede ser lo más cinematográfico y lo más increíble y acá con algo muy simple nos logró transmitir cientos de emociones a un ritmo aceleradísimo de una manera muy, muy simple. Por eso vuelvo a repetir lo mismo que dije en Reservoir Dogs, ¿no? Que hay veces donde uno, como está tan saturado de Tarantino, de que aparezca como en todos los lugares, en todos los cines, como que todo el mundo lo venera y lo ama, a veces se olvida de por qué es tan importante y por qué el tipo es tan creativo en muchas de sus decisiones. Yo creo que en escenas como esta es donde nos damos cuenta. Y así podríamos estar con toda la película. Digo este ejemplo porque es el más claro, pero si vamos en cada una de las escenas, la manera en que están pensadas y la manera en que los personajes se van moviendo dentro de los distintos planos, se van a dar cuenta de que es muy, muy minimalista y muy bien elegido todo. Entonces es ahí donde uno puede enaltecer más la figura del director. Una de las cosas que a mí más me gusta de esta película es el tono y cómo este tono te redefine la ciudad de Los Ángeles, unos tonos más anaranjados. Bueno, el título con ese naranja y rojo ya medio que te va dando una idea de cómo va a ser todo el calor que te genera todo el lugar, pero aparte también la sensación de peligro. Un poco más tarde yo me enteraría que esto es como medio un homenaje a las películas de western de Sergio Leone, que también utilizan este tono así medio caluroso, pero medio también peligroso, ¿no? Que también se homenajea este mismo look en el Grand Theft Auto, en el San Andreas, que ocurre también en Los Santos, que vendría a ser un homenaje a Los Ángeles. Y bueno, yo cuando era chico no lo sabía, no me di cuenta y después veo la película y digo, ah, con razón, incluso hasta Samuel E. Jackson, que hasta tiene un rol en el GTA, es como que está todo súper homenajeando. Entonces yo creo que Tarantino con esta película le dio a Los Ángeles, a la ciudad, un aspecto distinto al que veníamos teniendo anteriormente, muy de aquella época, o sea, es imposible no ver la relación, por más de que esté lleno de música de los años 70, referencias a películas de los 60, es un Los Ángeles de los años 90 y eso se puede ver muy claramente en esta película. Y aparte otra cosa que me gusta de la importancia y de la ciudad como personaje es que todos los personajes de esta película conocen bien Los Ángeles, conocen bien la ciudad, hablan de los barrios, hablan de dónde se consigue la mejor droga, de dónde son las distintas pandillas y cada lugar de la ciudad es como que nos va definiendo una nueva aventura. Los personajes, qué sé yo, Butch, en un momento cuando se cruza con Marcelus ahí en el medio de la ciudad, se dan la vuelta en una esquina y terminan en un local de empeño donde termina pasando todo lo que termina pasando. Digo, como que la ciudad y los lugares, los edificios, las casas, todo esconde como un montón de historias y cada rincón se convierte en una potencial aventura para estos personajes. Eso me encanta, la importancia que se le da a la ciudad, por más de que no hay tantos planos así generales de la ciudad y por más de que mucho de eso se termina mostrando a través del diálogo o a través de los interiores o de las cosas más intimistas, ¿no? Quiero hablar un poquito de cómo está estructurado el guión de esta película porque me parece que está estructurado de una manera muy, muy clara, muy evidente y que puede ayudar muchísimo a que entendamos. Así como en Reservor Dogs aprendimos un poco de cómo se generan las relaciones entre los personajes y cómo se desarrollan los personajes, yo creo que acá podemos entender cómo se puede estructurar una historia. Como les dije al principio, Pulp Fiction está estructurada en distintas escenas que funcionan como pequeñas islas, ¿no? O sea, cada una de las escenas está aislada en sí misma y funciona casi, te diría, como un corto separado que era la intención original de la película y están separadas por un fundido a negro, que eso lo marca más que nada, pero además están separadas por distintos capítulos e incluso están separadas en el tiempo. Como dijimos también al principio, esta película no tiene un orden lineal de las cosas y nosotros como audiencia vamos uniendo cada escena en nuestra propia línea temporal que la vamos armando a medida que va avanzando el film. Entonces, tenemos estas escenas aisladas, pero todas estas escenas funcionan de una manera muy similar. ¿Cómo es que se desarrollan? Bueno, tenemos a unos personajes que vendrían a ser los protagonistas de cada capítulo o de cada escena a los cuales se les asigna un objetivo, una misión o un conflicto principal. Por ejemplo, en el caso de Vincent y Jules, el objetivo principal, su misión o su conflicto principal es recuperar la valija de Marcellus. En el de Butch es recuperar el reloj que le había dado su padre, ¿no? A todos estos objetivos que a nosotros como audiencia nos parecen el objetivo principal, después Tarantino les da una vuelta de tuerca, que esto lo hace interesante porque cada una de estas vueltas de tuerca está llevada a cabo por el azar, por una coincidencia que termina convirtiendo ese objetivo principal en un objetivo secundario que ahora es traspasado abismalmente por esta coincidencia. A ver, me parece que ni yo entendí. Bueno, vamos a ejemplificarlo, ¿no? O sea, nosotros tenemos el objetivo principal, por ejemplo, de Butch es recuperar su reloj que le había dado su padre, ¿no? Entonces él va, lo recupera, se encuentra con Vince, pasa todo eso y finalmente vuelve para escaparse de la ciudad, ¿no? Entonces hasta ahí podríamos decir que es una trama planteada como una trama normal de una película. Ahora, ocurre una coincidencia que termina dándonos vuelta a ese objetivo y ese objetivo pasa a segundo lugar, ¿no? Que es, él se cruza con Marcellus, una coincidencia total, lo pisa y después pasa todo lo que pasa, ¿no? Se meten en este lugar, bueno, el reloj directamente nos lo olvidamos y pasamos a el verdadero objetivo, el verdadero conflicto que fue dado a través de una coincidencia. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, cuando Vincent tiene que llevar a Mía a comer, ¿sí? Ellos, al principio, parece que el conflicto de Vincent es cómo mantenerse leal a su jefe. De hecho, es lo que él mismo se plantea en el baño. A ver, ¿cómo puedo hacer toda esta cita sin terminar acostándome con la mujer de mi jefe, ¿no? Entonces, ese parece que es el conflicto principal hasta que Mía, por coincidencia, descubre que hay una bolsita con un polvo mágico en el bolsillo del abrigo de Vincent. Entonces, bueno, ocurre esto de la sobredosis y pasamos al verdadero conflicto que es cómo revivimos a esta mujer porque mi jefe me mata a mí y a todo lo que está a mi alrededor. Obviamente Tarantino no inventa esto, pero digamos que lo vuelve algo más mainstream, lo vuelve algo más de cine comercial y las audiencias empiezan a agarrar esto con amor y con ganas, ¿sí? A esto agreguémosle también el tema de los personajes en Pulp Fiction, que yo sé que todo el mundo sabe esto, pero bueno, lo vuelvo a poner sobre la mesa, que es cómo Tarantino aborda a sus personajes en esta película, ¿sí? Son personajes como vos y yo que charlan de temas mundanos, pero con la diferencia de que están a punto de matar a alguien. Y eso fue algo que introdujo Tarantino, que ya existía un poco en las películas de Martin Scorsese. De hecho, si ustedes miran Mean Streets, está súper claro. Y me parece que Mean Streets, Calles Salvajes, es una película venerada por este autor. Se nota muchísimo, pero bueno, es una manera también de introducir esto a las audiencias masivas. Como yo les dije antes, Pulp Fiction tuvo un éxito abrumador. A ver, el Reservo Dogs fue una película que le fue bien dentro del circuito de festivales, no dentro de las audiencias masivas. Acá se convirtió en una película majestuosa, gigante. Realmente, o sea, incluso los estudios gigantes trataron de generar un modelo de producción parecido al de Pulp Fiction. Y no solo los estudios, también los actores. O sea, los actores, medio que el sistema de estrellas se colapsó por la decisión que tomó Bruce Willis. Que en ese momento era el actor más pago de entrar en una película del circuito independiente. Entonces, a partir de ese momento, muchos actores que en ese momento eran como estrellas y de los más grandes, empezaron a saltar de película gigante a película más independiente. Que eso, hasta el día de hoy, sigue existiendo y sigue funcionando. Y por suerte, porque está buenísimo a veces. La verdad que más allá de esto, no siento que pueda decir mucho más de esta película, siendo que ya se hablaron millones de cosas de Pulp Fiction, ya se hicieron miles de análisis y hay un montón de maneras de interpretarla. Yo me inclino más al análisis de esto de una película puramente cinematográfica. Es un cine adentro del cine. Esta película no existiría si no existe el cine. Y sus personajes son personajes arquetípicos de cine. O sea, son los gangsters, son el típico boxeador y son personajes que no existen en la vida real. Son personajes puramente cinematográficos. Cosa que vamos a empezar a ver a partir de las siguientes generaciones en muchas películas. O sea, mismo en películas del mainstream del día de hoy. Por ejemplo, Stranger Things, qué sé yo, es una serie que es puramente cinematográfica. Sus personajes son personajes cinematográficos. No están anclados en la vida real. Son personajes que son, a su vez, homenajes a películas anteriores. Y lo mismo el lugar, la escena, todo es como un pastiche, como una especie de collage gigante de películas que ya habíamos visto. El cine como espejo de sí mismo es esta película. Y yo creo que fue lo que más influenció a lo largo de las distintas décadas. Les di el ejemplo de Stranger Things, pero yo creo que en los comentarios pueden elegir millones de ejemplos. Desde series como Los Soprano, hasta incluso películas de superhéroes como Ant-Man, ¿no? O sea, Ant-Man que es una autorreferencia al cine de robos de banco. Entonces es como que está todo, todo el cine a partir de entonces se empezó a convertir en un reciclaje de sí mismo. Pero cada vez llevándolo a una elevación mayor. Porque, a ver, Pulp Fiction no es lo mismo que las novelas de detective de los 60, ¿no? O sea, hay un punto de superación en algún punto. Bueno, por lo menos sí se trabaja bien, ¿no? Porque a veces es como simplemente el homenaje por el homenaje en sí y a veces no funciona. Pero creo que se entiende para dónde vamos, ¿no? En fin, chicos, espero que esta reseña les haya gustado. Como ya les dije, podríamos estar hablando horas y horas de Pulp Fiction y no nos cansamos. Esta es una película excelente, es una obra maestra y creo que a todo el mundo la tiene que ver. Y todo el mundo tiene que estudiarla. Así que les recomiendo, por favor, que la vean y si no la vieron todavía. Y si les gustó este video, por favor, no se olviden de dejar su like ahí abajo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelia Ortiz. Nos estamos viendo la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!